dar una visión general para que de nuevo los árboles no les impidan a ustedes ver el bosque de lo que va a ocurrir. Miren ustedes, la repetitiva presentación el pasado miércoles en el Congreso sobre el empleo de los fondos europeos por parte de Sánchez, y digo repetitiva, señoras y señores, porque es la octava vez que lo hace, la octava vez que lo hace desde el pasado mes de octubre. Ha contado la misma novela, ha contado la misma historia nueve veces, mejor dicho, ocho veces, y esta es la novena. Y ha sido una vez más, aparte de una tomadura de pelo, un nuevo Himalaya de mentiras de un personaje cuya principal identidad es precisamente el mentir en todo y a todos. La verdad es que lo que más me preocupa del asunto es la poca fuerza con la cual la oposición le ha, digamos, le ha atacado en este tema. Porque es que, señoras y señores, esto lo hace el señor Sánchez precisamente porque está metido en la lucha política por Madrid y, sin embargo, esta es una ocasión de oro para que lo aplasten y no lo han hecho. Entonces, a ver, por favor, si os ponéis las pilas y le decís a Sánchez lo que ha ocultado. Por ejemplo, ocultó en primer lugar la más desastrosa gestión económica de Occidente, de los 44 países que monetariza la OCDE. La OCDE son 37 pero monetariza 44.